Bienvenidos a los video tutoriales de microelectrónicos. En esta ocasión hablaremos acerca de los módulos Bluetooth RN41 y módulos Bluetooth RN42. En esta primera etapa del video tutorial hablaremos acerca de la configuración. Para ello necesitamos alimentar estos dispositivos con 3.3 voltios. Hemos conectado un LM317 que genere en su salida 3.3 voltios. Lo conectamos al pin 11 que es el positivo, pin 12 que es tierra, pin 13 que es recepción y 14 que es transmisión. Los debemos puentear entre sí. Estos módulos Bluetooth tienen las grandes ventajas. Es de facilitarnos la comunicación entre equipos y móviles fijos. Elimina cables y conectores, crea pequeñas redes inalámbricas y sincronización de datos. Los podemos conectar con microcontroladores, sensar cualquier tipo de señal de cualquier tipo de sensor, recibirla, transmitirla a computadores o móviles como el que tenemos aquí. Miremos su configuración. Tenemos dos tipos de funcionamiento principal, que es el Command Mode y el Data Mode. El Command Mode son los primeros 60 segundos para configuración de parámetros de funcionamiento. Ahí es donde vamos a ingresar y cambiarle el nombre, la velocidad, la rata de baudios, el código de seguridad. Recordemos que él viene en una configuración de 115200, 8-bit sin paridad y 1-bit desktop. Vamos a cambiarlo a 9600, conectamos, ahí podemos ver que el LED está en modo stand-by. Accedimos a nuestro móvil, prendemos el módulo Bluetooth. Luego lo vamos a sincronizar. Sincronizar y conectar. Me pide el código PIN, el cual es 123. 12345. Y le damos a aceptar. En esta ocasión ya está sincronizado. Ahora necesitamos otro aplicativo que me permita ingresar al modo interno del móvil y cambiar su configuración. Desconectamos, recuerde que tiene 60 segundos para cambiar su configuración. Ya ingresó. Ahora si vamos al Blue Term. Le debemos conectar dispositivo y le damos Edison Click. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. Para configurar, le debemos presionar signo pesos tres veces. Él me responde con un CMD, como vemos en la imagen. Ahora vamos a cambiarle, vamos a mirar sus características. Presionamos lo T. Ahí dice, name Edison Blee, Bout Rate 9600, paridad ninguna, modos late, autenticación 0, reclutación 0, PIN código de seguridad 1234. Vamos a cambiar todas estas características. Primero cambiaremos el nombre. Le damos SN, micro. Ese será el nombre que tendrá ahora. Y OK. Él me responde con un A, OK. Ahí lo podemos ver. Dice A, OK. Para yo mirar si eso tuvo efecto, debemos desconectar la fuente de alimentación. Si queremos cambiar lo que es la velocidad, le digitamos aquí en el Blue Turn, le damos SU y solamente digitamos los primeros dos números de la velocidad. Por ejemplo, 9600 sería SU,96. Si es 115,200 sería SU,115. Lo podemos también cambiar el código de seguridad. Para eso le colocamos SP, y le quitamos el código de seguridad que nosotros tenemos y le podemos colocar 4 veces 0, o lo que nosotros queramos colocar, o cambiar el modo identificador. Esta configuración también la podemos hacer mediante el computador. Hacemos lo mismo. Debemos ingresar en nuestro equipo. Y le recomiendo el Blue Soleil. El Blue Soleil me permite identificar el dispositivo Bluetooth. Vamos a mirar si tuvo cambios. Ahora que le acabo de hacer. Dice Edison Blee. Ahora vamos a buscar dispositivos en el computador y tiene que decir Micro. Ahí aparece. Micro. Lo debemos emparejar. El módulo Blue Soleil me va a generar un COM virtual. Y mediante el COM virtual yo también puedo ingresar al hiperterminal. Por ejemplo, en este caso todavía no he generado el COM virtual. Pero les voy a indicar cómo se hace desde el computador. Le generamos un nombre. Luego, colocamos el puerto virtual que se ha colocado. Por lo común, mi computador siempre genera COM6 o COM7. Y le damos OK. La velocidad, como ya les había mencionado, en este caso ya queda 9600 bit, 8 bit de datos. Ninguno pide paridad. 1. Le damos Aceptar. Y desde el hiperterminal podemos cambiar la configuración de nuestro aplicativo Bluetooth. Al igual que yo lo hice con el Bluetooth. Continuando con el video tutorial de los módulos RN42 y módulos RN41, hemos diseñado un aplicativo para control de dispositivos a distancia, por medio de un aplicativo Java que está en un móvil Android, el cual se enlazará con un módulo RN42, enviará los comandos a un PIC 16F876, visualizará en pantalla lo que se está realizando un dispositivo de control ON-OFF y un control de dimmer. Hablemos un poco acerca de las características de estos módulos. Como podemos ver, estos módulos son de un tamaño bastante reducido. Se ha diseñado una PCB con el fin de evitar los daños de los pines, para poderlo utilizar de una forma modular y así utilizarlos en la protoboard. Cuando ya se diseña un circuito que va a estar de forma permanente con este módulo, se lo puede soldar de forma superficial permanentemente. Estos módulos tienen un consumo de una corriente que oscila entre 12 y 40 miliamperios, en modo transferencia de 50 miliamperios, en modo sueño de 26 miliamperios. Trabajan exclusivamente a 3.3 voltios, máximo 3.6 voltios. La diferencia principal entre estos módulos, el 42 y el 41, es el consumo de corriente y el alcance. El 42 tiene 20 metros, el 41 tiene 100 metros y el RN41 tiene un poco más de consumo en corriente. Para nosotros alimentar este módulo, requerimos de un circuito opcional para alimentar el dispositivo o tenemos que comprar un integrado que regule 3.3 voltios. Para hacerlo más accesible, hemos diseñado una fuentecita con un LM317. Tengo un voltaje de batería de 5 voltios. Él se alimenta, tiene todos sus dioses de protección, resistencia de protección y condensador de protección, pero lo que hemos calculado nosotros es la resistencia de ajuste de 300 ohmios, que junto con la de 200 ohmios, generan en su salida 3.3 voltios, lo que alimenta el pin positivo del RN42, que es el pin 11. El pin 12 lo conectamos a tierra. Los otros pines importantes son recepción, transmisión, LED de conexión o estatus de conexión y estado de conectado o no conectado. Cuando vamos a hacer la transmisión, el módulo está alimentado con 3.3 voltios. En el caso de la configuración, se debe puentear transmisión y recepción sin ningún circuito auxiliar. Solamente positivo o negativo, transmisión y recepción. Cuando ya lo vamos a conectar con un microcontrolador, se debe tener en cuenta a qué voltaje se conecta el PIC. Si el PIC está alimentado a 3.3, no es necesario colocar resistencias de protección. Si se alimenta el microcontrolador a 5 voltios, es necesario colocar una resistencia de 10K y una resistencia de 20K con el fin de que ingresen 5 y solamente salgan 3.3 voltios al pin 13 del módulo de RN42. Tenemos el pin 21, que es el LED sin conexión. En este caso, está conectado del pin 21, LED resistencia a positivo. Y del pin 19, va un LED con resistencia a tierra, que es LED de estado conectado. Cuando se trabaja módulo RN42, por modo transmisión, genera 3.3 voltios que van directo al PIC. En esta etapa, no se necesita realizar ningún tipo de acople. Miremos su funcionamiento. Prendemos, damos alimentación a la fuente. Ahí aparece el LED de baja conexión o sin conexión. El otro LED, que es el de color amarillo, está apagado porque no se encuentra conectado. Tenemos la pantalla de visualización, donde tenemos nuestro aplicativo. Prendemos nuestro celular con sistema Android. Verificamos el sistema Bluetooth que está encendido. Lo podemos ver ahí. Y miramos el nombre. Le hemos colocado micro. Así se llama el dispositivo RN42. Recuerde que este módulo se le puede configurar o tiene dos modos de funcionamiento. Command Mode y Data Mode. El Command Mode son los primeros 60 segundos que permite configurar los parámetros de funcionamiento. Como es la velocidad, nombre, clave de seguridad. En este caso, el de fábrica viene a una velocidad de 115.200. Que nosotros podemos configurar a otra velocidad, siempre y cuando ingresemos a Command Mode. Después de estos 60 segundos, el pasa a Data Mode, donde se ignora completamente los datos y solamente recibe instrucciones. En este caso, este móvil, junto con el Bluetooth, ya han sido configurados a una velocidad de 9.600. Esecutamos nuestro aplicativo. Ya podemos ver que sí está encendido. Y el modo Bluetooth está encendido. Abrimos el aplicativo diseñado para Android. Que se llama RN42. Este aplicativo tiene una clave. Digitamos la clave. En este caso voy a digitar una errónea. Y dice error de clave. ¿Para qué nos sirve este aplicativo? Lo podemos enlazar con el módulo Bluetooth para controlar sistemas que permitan tener una clave de seguridad. Recuerde que no solamente se puede hacer comunicación celular, Bluetooth, sino Bluetooth celular. Este aplicativo está diseñado de esa manera. Digitamos la clave correcta que es 123. Le damos clic en conexión. Y el LED estado. Ahora ella aparece como conectado. Con mi dispositivo. Le doy clic en ON. Como podemos ver aparece ON. Y el primer LED se ha encendido. Y el botón se coloca en rojo. Se coloca en rojo porque el programa se lo ha diseñado para que cuando el Bluetooth, junto con el PIC, reciban el comando. Este devuelva a través de Bluetooth un comando que le permita colocar el botón de color rojo. Prendemos el otro. Apagamos. Apagamos. O encendemos. Podemos pasar a otra ventana. Donde tenemos dimmer sin perder la conexión de lo que ya hemos realizado. Y vamos a controlar la luminosidad de ese bombillo. Le damos clic en 1. Esa es la baja luminosidad. 2. Mayor luminosidad. 3. Mucho mayor. Y por último 4. Que es la que permanece completamente iluminada. Bajamos a 1. En el LCD se puede mirar el cambio de visualización. De la intensidad. Puedo seguir controlando el sistema. Y volver a control. Apago. Enciendo. Apago. Y apago. Y el control de intensidad se mantiene. Vuelvo a dimmer. Apago el bombillo. Puedo volver a control. Encender. Y encender. Si yo desconecto. La limitación del bluetooth. Y trato de enviar comandos. En la parte de abajo. Me indice que no se encuentra conectado el sistema bluetooth. Y por ende no me recibe comandos. Para cambiar de color. El está enviando. Pero no hay nadie que está recibiendo. Y por tanto no existe un eco o un retorno. Bueno esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Este aplicativo ha sido diseñado por Microelectrónicos. No te olvides visitar nuestra página web. la final del día. Cuéntate en cualquier lugar. La 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 la. Corte en la casa. Cuéntate en tu piel. El camping es un bueno. Esa tenga un buen holding, ¿Es que es esta�во? No te olvides. Proyecto.